Música Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Arena of Valor Hoy vamos a ver a Jena, un héroe que saldrá dentro de un mes y pico, más o menos dos meses Y vamos a mirar las habilidades, que las tengo en castellano y también las... Y bueno, le echamos un gameplay en uno contra tres, ¿no? Como siempre La sección está bien porque todos los héroes estoy haciendo la misma modalidad de juego Así podemos comparar uno con otro más o menos como va Bien, antes de empezar con el tema de las habilidades, miramos siempre la build pre-definida La que están usando por lo de ahora, como veis, es esta de aquí, muy ofensiva Y la llevan top, vale, como podéis ver, alguno la lleva jungla, pero bueno, no es la habitual Y fijaos que sigue utilizando la gente en manto de ra, ¿eh? Pero bueno, como sabéis, esto es simplemente un servidor de pruebas, o sea que tampoco vamos a hacerle muchísimo caso Y perdonad si no se ve muy bien, pero estoy con el ordenador de mi obvia, que el mío se mejoró, está arreglándose Una pena, después de solo siete meses, está ahí, cao Bueno, entonces, nada, vamos a ver con las habilidades Las aganas que le tengo puestas son las de ataque, vale, porque ya os digo, tengo un servidor de pruebas Me compré esas y ahí las tengo Y las habilidades son estas Empezamos con la pasiva Al empuñar dos espadas, la velocidad de movimiento de llena aumenta en 40 Hay que recordar que este héroe, aunque lo veis aquí, bueno, ahora no se ve, pero lo vemos aquí con un círculo Realmente son dos espadas, ¿vale? Que se juntan y se separan Dependiendo la habilidad que tengamos Entonces, cuando las tengamos por espada, aumenta esa velocidad 10 por cada nivel de habilidad Y aplica la marca de la hoja durante 5 segundos En su objetivo cuando inflige daño Al acumularlo 5 veces, es decir, cuando le metes 5 cargas al enemigo El objetivo recibe un 200% de daño de ataque físico Es silenciado también Y se mueve un 80% más lento por un segundo Un combo muy bueno Y yo no me saldrá porque no la he jugado apenas Pero un combo muy bueno podría ser Meter marca de la hoja Echar la ulti Primera habilidad que mete una leche que flipáis Que flipáis, ya la veréis Y tal, ¿no? Podría ser Pero bueno, esto ya en función de la guía más completa cuando salga el héroe ya la haré Que por cierto, la Dayate será esta semana A ver cómo se ve, porque ya os digo No tengo el ordenador y captura esto un poco raro Bien, mientras sus espadas estén juntas Como lo estaba antes Su velocidad de ataque es reducida Pero inflige 50% más de daño También es inmune a los efectos de control Y recibe 40% menos de daño Mientras usa tales habilidades Son habilidades más lentas, ya lo vamos a ver Pero, ojo, nos pegan 40% menos Tanto daño físico como mágico Así que bien, esta es la pasiva Primera habilidad es esta de aquí Hay que darle las gracias a ErcoST Porque es quien lo puso en castellano Así que muchas gracias Lo tenéis en Twitter Bien, Jena se lanza en la dirección del objetivo Y da dos golpes mientras se mueve Lo que inflige 80% Bueno, hace daño físico A los enemigos en su camino Si ya golpea a un enemigo La habilidad vuelve a ser utilizable Dentro de los siguientes 5 segundos Vale, si no apuntamos Solo la podemos utilizar una vez Es un golpe y un dash, básicamente Segunda habilidad Jena lanza las hojas En dirección al objetivo Infligiendo daño físico A enemigos en su camino Sus cuchillas giran Durante 3 segundos adicionales Al final del camino Infligiendo daño físico A los enemigos cercanos Cada 0-5 segundos Y reduce su velocidad de movimiento En 50% durante un segundo El tiempo de enfriamiento De esta habilidad Se reduce en 5 segundos Cuando Jena recupera sus cuchillas Aquí falta Porque la útico Tú cuando la utilizas Lo que hace es una transformación Y la primera habilidad Y la segunda Hacen cosas diferentes Ahora lo vamos a ver La primera es una serie de combos Que va haciendo stun al enemigo No, perdón La primera es un rollo que carga Y cuando lo echa Hace muchísimo daño Lo puedes utilizar dos veces Y la segunda Es los combos que os decía Con el tema de los stuns Pero bueno Lo vamos a ver ahora Bien Y última habilidad Jena combina sus cuchillas Pin Y realiza un golpe de barrido Haciendo 200 de daño físico A los enemigos cercanos Y aumenta su daño de ataque Por 60 Durante 5 segundos Después de usar esta habilidad Pierde sus habilidades De doble empuñadura Y gana nuevas habilidades Con su arma combinada Que es lo que comentaba ahora Así que Vamos a echar la partidilla De 1 contra 3 Lo voy a llevar con No sé Con curación por ejemplo Para contar un poquito más Y lo dicho Recordad que a los guerreros Siempre les suele costar Un poquito más al principio O sea que tampoco le vamos a A pensar que va a ser mala Tal El único así Que era muy potente Me acuerdo que fue roll Y después el otro Que era jungla Ese si costaba un poquito más Al principio Pero bueno Metieron las leches Increíbles Así que nada Más o menos se ve bien Esperemos que sí Y que venga mi ordenador Rápido por favor El R en sí está chulo Skins en la siguiente Va a ser con pelo blanco Ya había enseñado Imagen en el canal Pero bueno Poco más sabemos La verdad Y ya os digo Falta la transformación De la primera y la segunda habilidad Porque a mí me da la sensación Que la primera habilidad Cuando pegas No sé si la segunda y tal Como que recupera mucha vida El problema es que En el modo uno contra tres Cuando matas a alguien También te curas vida Entonces Llama un poquito de equívoco Vale Vamos a hacer esto por aquí Y me voy a prender la primera En la primera es el dash Vamos a mirar siempre Si cruza parecilla Si sigue la cruza Y la segunda es La cuchilla esa que lanza Recordar que al final de todo Sigue pegando Uy Me puse la quemadura Vamos a pegar No sé que Falta ahí Tiene mucho daño De ataque básico Como podéis ver Y vamos a hacer la segunda Este es el silencio Que os decía Mirad el daño ese Que hace constante Y esta es la transformación Esta es la segunda habilidad Que bueno No la enganché bien Pero bueno La veremos La veremos Porque es muy Muy potente Vais a alucinar Mirad la primera Raka Mirad quién está ahí El nuevo héroe Vale Vamos a intentar echar La segunda ahora Ahí está Son cuatro golpes Y como veis Estunean Estunean los cuatro Dios que me va a reventar Vale Nos podemos quitar La transformación aquí Y bueno Me gusta el héroe Porque realmente tiene 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 Unas habilidades muy cortitas Si os fijáis El daño que hice Fue con la ulti Que al transformarse Hace ese Ese daño Se me está laggeando Un poquillo esto Vale La segunda O sea La primera habilidad Aunque tiene esa carga Dios mío Dios mío Cuando haga el skill De este Vamos a flipar Pues esto, la primera habilidad Aunque tiene la carga, realmente se puede cortar Vale, o sea, si yo le doy Carga y si le vuelvo a dar ya la hecha, lo que pasa es que hace menos daño Pero es que el daño que hace esta Fijaos, eh Fijaos Tiene bastante movilidad, la verdad Con el tema de la primera La reducción de daño le va a venir de perlas Uy, ahí la heché sin querer Mirad el daño que hace este support, eh Vale, cuando lleguemos a nivel 10 como siempre Nos hacemos el dragón para mirar ¿Veis? Ahí la eché demasiado rápido Esta sí que no pega tanto, lo que pasa es que bueno Tiene muchísimos deseos, ¿no? Es lo bueno que tiene Mirad la hostia que mete Como la dejáis cargar Vale, somos nivel 10, pues vamos a ir para arriba ya La primera habilidad, ya os digo, no es que pegue mucho La segunda es, digamos, la que más pega Parece como que lo echa automáticamente, ¿no? Si metes la primera hasta el final Vamos a mirarlo La voy a dejar Ah, no Vale, ya veis Quitamos transformación Podemos meter esta para que vaya metiendo las cargas Y el daño es increíble, eh La verdad que sí que pega bien, sí Llega de los lindos Bueno, pues ya veis como va más o menos el héroe Vamos a intentar subir a nivel 15 Para tener todas las Todas las arcanas y todo el tema Y nos miramos el El dragón Nada, me queda poquito Uy, casi cierro el juego Mirad este daño que hace, eh A ver, también es verdad que estoy escalando Y lo que sí que veo Que no se puede anular la La segunda habilidad, eh Algo negativo Porque realmente tarda bastante Pero bueno, también es verdad que es una habilidad muy potente O sea, es que esta empieza a enganchar Stunks Y habría que ver si se pueden escapar con Dash y todo el tema, la verdad Pero bueno, ya veis que tiene un poquito de todo, ¿no? Y esta subida de velocidad Pues bueno, no está nada mal Es bastante rápida Ahora mismo ya pega bastante Vale, somos nivel 15 Tenemos todas las habilidades de ataque Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, la de Yor Vale, primera habilidad, como veis Segunda habilidad El daño que tiene Transformación Esta realmente es la que más chuta Que pega muchísimo Vale, y la otra Así que nada, vamos a ir acabando ya Para que veamos un poquito El daño explosivo que tiene Increíble Creo que está el... El otro por aquí tocando la nariz, el macho Con Oni Arma ya veis que pega bastante Pero bueno Claro, es que es un héroe que si lo pensáis bien Tiene el Oni Arma Y tiene la reducción del 40% de daño O sea, que puede ser un héroe muy... Que pegue muchísimo Y con la ulti que safe bastante, la verdad Así que es verdad que es un héroe que... Es un héroe que de primera Si no es que tenga un daño muy, muy explosivo Como podéis ver Si la transformación me refiero Ay, Dios mío Se nos va, eh Pero con la transformación Es un mastodonte Bueno, la... La segunda me pega bastante Ay, Dios mío Que pesados Dale el rol ahí Tocando las narices Que es increíble Uf, ahí... Es que es complicado, eh Meter la primera... Ojito Meter la primera tiene su complicación Bueno, pues nada, chavales Esto es el héroe que saldrá Más o menos nos hacemos una idea De cómo van ahí los tiros La verdad que es un héroe muy bonito A mí personalmente me gusta bastante Tiene dash con la primera No es un dash como el Richtor, no El Richtor es otra cosa Pero bueno, algo tiene, ¿no? Me traspasa muros y todo el tema Así que yo creo que está bastante bien Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Ya os digo Perdonad un poco la calidad y tal Estoy haciendo esto un poquito improvisado Yeah Y nada Dadle a like si os ha molado el vídeo Suscribíos para más contenido De Arena of Valor, como siempre Hoy habrá directo por la noche Y comentad qué os parece Así que nada Nos vemos, gente Un saludinho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!